Como recuerdo aquellas canciones que me cambiaron la suerte Que me enseñaron esas lecciones que hoy son parte de mi vida Que era de gente de ser sencilla con su cultura presente En el amor eran confidentes y eso ya nunca se olvida Como se extrañan esos cantantes que cantan con estructura Que tienen voces con mucha altura y tesitura elegante Que me enseñaron que las canciones vienen y van con las olas Que lo bueno cuando es muy bueno nunca se pasa de moda Y volvió mi huerto a florecer y el sonero vuelve a sorprender Con su bosque llena de alegrías Y yo no me lo puedo creer porque estoy cantando con Rubén Y eso no pasa todos los días Cada canción trae una historia que contar con un ritmo que el cuerpo hace vibrar ¿Cuántos habremos nacido de un amor que comenzó bailando? Vive la música hoy igual que ayer porque el olvido se olvida en el querer Aquí está Carlos y un servidor Rubén contigo celebrando ¡Túmelo! Vamos a bailar tamborito, vamos a cantar mejor Ana Aquí están Rubén y Carlitos mezclando la cumbia con salsa Pasan los tiempos, se van las modas y todo sigue cambiando Pero lo clásico es una nota que siempre sigue sonando Buenas canciones que nos comprueban la calidad mata tiempo Que nos inspiran a que sigamos al mundo contribuyendo Y volvió mi huerto a florecer y el sonero vuelve a sorprender Con su bosque llena de alegrías Y yo no me lo puedo creer porque estoy cantando con Rubén Y eso no pasa todos los días Hoy con Carlos comparto esta verdad que ofrecemos Colombia y Panamá Como un canto que da oportunidad para atender un puente Nuestra música vive y seguirá Y en la buena y la mala ayudará A ir de frente contra la adversidad Para unir a la gente Vamos a bailar tamborito Vamos a cantar mejor Ana Aquí están Rubén y Carlitos mezclando la cumbia con salsa Vamos a bailar tamborito Vamos a cantar mejor Ana Aquí están Rubén y Carlitos mezclando la cumbia con salsa No, 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 no Rubén tú tienes que conocer la tierra de José Barro La capital de la cumbia, el banco Y después nos vamos para la tierra de Totó En Pompós y Paciénaga Fives no deja que muera la cumbia Y Plades no deja que muera el bembe Carlos presenta la voz de Colombia Y la de Panamá la presenta Rubén Vamos a bailar tamborito Vamos a cantar mejor Ana Aquí están Rubén y Carlitos mezclando la cumbia con salsa Este se ve como Gemini La pirota que tiene esta vaina Es el hombre que más sabe aquí Como algo que se le entra el agua Oye Rubén, ¿dónde vas? Ey, nos vemos en Chiringuí En Guararé Ahí Anda bien Con nuestra gente del canal Que viva Panamá Ey Rubén, no te vayas